Ajá, y esto es La Sonora Bonita Eso, Colo Caramelos y chicles yo te invité Cuando te conocí por primera vez Tú sonreías, pero siento que me miras Te miré a los ojos y de ti me enamoré Yo quise abrazarte, tus labios besarte Y quise que mañana tal vez será Cansando en amarte, mi amor, entregarte Fui con una pena deseando tu querer ¡Eh! ¡Eso! Caramelos y chicles yo te invité A cambio de un beso y de tu amor Pero nada me importa, yo esperaré A que tú decidas por mi amor Caramelos y chicles yo te invité A cambio de un beso y de tu amor Pero nada me importa, yo esperaré A que tú decidas por mi amor Ajá, La Sonora Bonita, sí Ahora El infuriato de corazón Caramelos y chicles yo te invité Cuando te conocí por primera vez Tú sonreías, pero siento que me miras Te miré a los ojos y de ti me enamoré Quise abrazarte, tus labios besarte Dijiste que mañana tal vez será Pensando en amarte, mi amor, entregarte Fui con una pena deseando tu querer Caramelos y chicles yo te invité A cambio de un beso y de tu amor Pero nada me importa, yo esperaré A que tú decidas por mi amor Caramelos y chicles yo te invité A cambio de un beso y de tu amor Pero nada me importa, yo esperaré A que tú decidas por mi amor Eso Tanto Ahora Bonito Ronda Eso Música 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 Gracias por ver el video.